Una de mis cosas favoritas del invierno es la variedad de calabazas que aparecen en nuestro supermercado. Las más comunes son estas. Esta es conocida como calabaza. También esta es una calabaza bellota. Otras calabazas no tan comunes son el calabacín delicata. Estas son redondas y también pueden ser un poco más alargadas que parecen más una calabaza de verano. Además tienen un sabor dulce y son muy fáciles de hornear. Esta es una de mis favoritas. Es calabaza espagueti. Es excelente para los que comen bajo en carbohidrato porque te da la ilusión como si estuvieras comiendo espagueti. Y por último, pero no menos importante, está la calabaza jabucha. Esta es fabulosa para hacer sopas por su textura. Las calabazas son excelente fuente de potasio, magnesio. Además proveen vitamina C, betacaroteno y antioxidantes que protegen las células del ser dañadas. Las calabazas no solamente son nutritivas, también son muy versátiles, como estarás por ver en las próximas recetas. Ya sea como guarnición, sola, la calabaza es perfecta para muchísimas recetas. De hecho, la calabaza contiene almidón. Así que si estás pensando en tu plato saludable, este debe de estar en la misma posición que los granos. Así que hay que tener moderación. Vamos a aprender a hacer lo mejor de estas calabazas. Te voy a mostrar cómo cortar estas maravillas del invierno. Esto es una calabaza espagueti. Estoy tratando de buscar una buena forma de hacerlo. No hay manera de cortar esto. Lo que sí necesitan es un cuchillo bien afilado. Para cocinar esto hay que tener mucha fuerza. Por fin, pueden ver cómo esto está lleno de semillas que hay que sacar. La ventaja de las calabazas es que viene con un bonus porque las semillas se pueden comer separadas de la calabaza. Estas son semillas de calabaza que pueden poner en papel para hornear y rostizarlas con un poco de sal marina y obtendrán semillas rostizadas. Pero ahora no lo queremos para esto. Lo que me gusta hacer con la calabaza es rayarla con un cuchillo y después masajearla con un poco de aceite por todas partes. Esto literal es solo ponerlo al horno y la duración dependerá del grosor de la calabaza a hornear. Hornear a 375 grados por aproximadamente 40 minutos. Así salen. Ahora les mostraré por qué la llaman calabaza espagueti. Solo tienen que retirar con un cubierto. Yo siempre utilizo papel para hornear y así me ahorro lavar platos después. Esto lo utilizarían como reemplazo a espaguetis de harina convencional. Solo tienen que agregar salsa y mezclar con vegetales. En nuestra página tenemos excelentes recetas como lo son calabaza espagueti gratinada, que es una de mis favoritas por cierto, y tenemos otras recetas como calabaza espagueti en salsa primavera. Y también tenemos una maravillosa receta de espagueti de calabacín con salsa agridulce hecha con una salsa agridulce a base de vinagre y arándanos secos. Ahí tiene. Después de cortarla es muy fácil de preparar.